Amigos de Ritmo Opción, pudimos entrar y vean nada más cuánta gente hay. Está repleto hasta el tope, no cabe ni una alma más. No sé cómo me dejaron entrar, pero como ven, aquí andamos. Y vemos que en el ruedo hay una bella tradición que es el payaso de rodeo. Ahorita sí no es dinámica, está pidiendo cinco chicas y cinco chacos, ¿eh? Chavos guapos, grandes, fuertes como yo. Yo, yo quiero yo, pero no me pelan. Ay, deja paso. Pase ceñito, por favor. Déjenme quito. ¡Ah! ¿Para dónde me hago? Para aquí, para allá, amigos de Ritmo Opción. Pues bueno, como ven, está hecho esto un verdadero relajo, porque hay muchísima gente, todos quieren participar. No puede faltar la bonita familia, todos en conjunto. Y que la gente pasa, poco a poquito. Amigos de Ritmo Opción, quédense con este video, me estoy yo, pero ¿dónde me acomodo? Y dice, una, dos, tres, cuatro, cinco.